¿Qué fue eso? Creo que vino del corredor. Ve, 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 ¿qué se trata? ¿Puedes ver algo? ¿Qué es? No, un corredor oscuro. No, no puede ser. ¡Veo a Andy! ¿Qué? Eso es imposible. No, en serio, es él. En su cuarto. ¡Oh, mi otro ojo! El que dejé antes de venir aquí. Pero qué extraño. Está empacando. ¡Ah, ah! Ahí viene Buster. ¡Fuera de aquí! ¡Aléjate! Se fue. Andy está en el corredor. Se está asomando al ático. Ahí está su mamá. ¿Por qué estará tan molesto? ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! ¡Quiere encontrarnos! ¡Andy quiere encontrarnos! ¿Nos está buscando? Entonces Andy si nos quiere. ¡Lo sabía, lo sabía! Creo que sí iba a ponernos en el ático. Así que Woody nos dijo la verdad. ¡Chanclas! Y tú no le creíste. Oye, tú primero no le creíste. Muchachos, hay que... Tenemos que ir a casa.